¿Qué es lo que se ha hecho en el proyecto? Y luego pude conocer la parte que es para mí más importante, que es la capacidad de la persona, de Patricia, como empresaria por la ilusión, la pasión, los conocimientos que tiene para hacer este proyecto. Y con todos estos ingredientes no podía decir que no, tenía que incorporarme al proyecto porque lo consideraba que era un proyecto con muchas probabilidades de tener éxito. Sí, pero yo creo que no se puede crear ninguna empresa que no tenga cierto impacto social. Por lo tanto, todas las empresas y todo el mundo debería estar interesado por este tema porque es fundamental y vital. Creo que entran con dificultad porque la gente no está acostumbrada a oír este discurso. Pero creo que al final es como cualquier otro tipo de empresa pero que ha sabido conjugar y aprovechar el que un determinado colectivo, un taller ocupacional, pueda realizar alguna de las labores que la empresa necesita. En este caso, pues para empaquetar y para preparar sus paquetes de té. Por lo tanto, yo creo que ha sido una gran idea el poder conjugarlo de esta manera. Y a la vez que se hace una empresa con toda la magnitud y con todos los ingredientes de una empresa que además se le puede añadir, en este caso, un impacto social muy elevado. Por lo tanto, es un gran proyecto y espero y estoy segura que tendrá un gran éxito. Mira, yo ya tengo cierta edad y esto está cambiando muy despacio. Yo me hubiera gustado en los años que llevo en el mundo empresarial que esto fuera mayor y que realmente hubiera mayor visibilidad. Pero está costando por muchos aspectos. También hay una parte que tenemos un poco de culpa, las propias mujeres. Nos gusta poco, en general, ser muy visibles. Nos gusta poco aparecer en medios. Entonces, es muy difícil que tengamos visibilidad si luego nosotros tampoco estimulamos ni fomentamos esta parte. Este es un lado. Y luego, pues que para hacerte visible dentro de tu sector empresarial o dentro del mundo en que te mueves, pues también hay una parte de actividad que nos pertoca a nosotros, que es el acudir a sitios y que se nos vea. Porque si nuestro trabajo consiste en trabajar en la empresa y luego, pues evidentemente por las obligaciones que tenemos irnos a casa y ocuparnos de la vida familiar y olvidamos y dejamos y dejamos de un lado toda la parte, digamosle social, pero que en el fondo esta parte social es la que está vinculada a que seas visible. Pues es muy difícil, ¿no? Por lo tanto, lo importante es que conjuguemos un poco todos los papeles y fomentemos y estimulemos a que todo… Yo predico bastante entre las empresarias o directivas de las mujeres jóvenes que han de dedicarle un poco de tiempo a hacerse visibles en sus colegios profesionales, en su sector o en el ámbito que ellas se sientan cómodas. Pero porque es que si no, nadie las va a reconocer ni conocer nunca. ¿Qué es lo que se ha hecho? Jóvenes, potentes, con una gran trayectoria, con gran profesionalidad y que la gente conozca lo que hacen. Porque es que la mayoría de veces la gente desconoce que hay grandes mujeres detrás de muchas empresas, pero que nadie lo conoce, ¿no? Entonces es tarea larga y difícil, pero hay que hacerla. Yo creo que lo primero más importante es también abrir esta categoría que parece que está excluida en las mujeres, es que las mujeres podamos invertir o que seamos inversoras. Yo creo que la parte para mí más importante es que actualmente las mujeres, yo creo que por suerte estamos en todos los campos, en todos los sectores. No hay ningún sector, yo no se me ocurriría ahora en ningún sector que estuviera excluido a que las mujeres puedan participar. Entonces, para mí lo importante de esta campaña de donas de impacto es que sea una cosa natural y que las mujeres pueden invertir igual que lo hacen los hombres, en cualquier tipo de proyecto y en cualquier tipo de actividad. A mí lo que me duele es que a estas alturas del siglo todavía tengamos que hacer este tipo de actos, parece que esto debería estar todo superado. Pues, como decía un poco antes, vamos mucho más despacio de lo que tocaría y sigue siendo necesario hacer este tipo de actividad. A mí me gustaría que dentro de pocos años se presentaran proyectos en ship to be y que fueran iguales de hombres y de mujeres y que no tuvieran que hacerse proyectos así especiales y medidas así. Pero hasta ahora son absolutamente necesarios y espero que esto estimule también a más mujeres, sobre todo a mujeres jóvenes, a que esto les sirva de referencia para participar en este tipo de proyectos. Gracias.